Orgullo para Jalapa, Veracruz y México, arribó a esta capital Paulina Segovia Mesa, quien integró la selección de México Sub-17 Medalla de Oro en el Centro Vázquez Femenil celebrado en El Salvador. Orgullosa de haber defendido los colores de nuestro país. Y yo no sabía nada, hay niñas que ya habían ido antes y todo, pero yo nada y sin contacto, sin nadie más, mi mamá, mi papá, mi hermano. Mi mamá me llevó y llegué ahí al CEDOM sola, al Comité Olímpico Mexicano, que solo dejan a los papás llegar a la puerta y de ahí para adentro yo sola, vi al entrenador. Todo un proceso llevó a Segovia Mesa hasta llegar a integrar el equipo tricolor, ya que estuvieron concentradas las mejores jugadoras de nuestro país en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano del Distrito Federal, pero que al final rindió frutos. Pues comenzó desde la Olimpiada de este año en Tijuana, yo no sabía que me iba a ver algún entrenador ahí que le llamó la atención mi juego, y después me llegó un correo de que querían que me mandara mi currículum para probarme en la Selección Mexicana Sub-17. Y yo muy emocionada lo hice rápido y lo mandé, después iba a llegar si realmente les interesaba o no. Y tardó como una semana o dos en que respondieran, que me querían el 29 de julio allá, para el primer entrenamiento con las demás que habían llamado. Paulina Segovia fue detectada en la Olimpiada Nacional integrando la selección de Veracruz recomendada por el coach del equipo del Estado de México por su rapidez en la duela, un deporte que practica desde los ocho años de edad, con el apoyo de sus padres Alberto Segovia Hernández y María Concepción Mesa Fernández, que ha sido determinante. Sí, muy contenta, muy contenta y muy satisfecha porque pues es el trabajo de ella, es lo que ella hace todas las tardes y que finalmente le da este resultado. Ahora la familia de Segovia Mesa enfoca baterías para continuar apoyando a su hija Paulina, que espera ser convocada para integrar a la Selección Mexicana Sub-17, que en breve iniciará su preparación para el campeonato premundial de la categoría, que será probablemente en Uruguay el año próximo. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.